Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas, 23 de junio, 11 días de paro de movilizaciones de bloqueo de escasez de problemas en el país, Liz. Qué gusto saludarte, buenos días. El gusto es mío, Milton. Buenos días, amigos, bienvenidos. Vamos a empezar de inmediato con el desarrollo de la información, no sin antes contarles quiénes nos van a acompañar también en nuestro segmento de entrevistas. Vamos a conversar en breve con el comandante general de policía, el general Fausto Salinas, para hablar. Hubo un último ataque a la Policía Nacional en la provincia de Morona, Santiago, a unas unidades policías comunitarias, entre otras cosas más. Y también nos va a acompañar Felipe Burbano de Lara, analista político, para precisamente analizar las repercusiones de esta jornada de movilizaciones, la situación política, las salidas que puede tener el gobierno y la posibilidad o no de que se lleve a cabo el tan mencionado diálogo. Y a propósito, el presidente de la república, ayer vía la Secretaría de Comunicación, confirmó que ha dado positivo para COVID-19 y será sometido a todo el tratamiento en el Palacio de Carondelet. No tiene síntomas y está en buen estado el presidente de la república. Dicen que incluso sigue despachando, ¿no? Desde el Palacio de Carondelet, pese a estar positivo a COVID. Vamos, ahora sí, Milton, a revisar lo que pasó el día de ayer, en el décimo día de paralizaciones, donde hubo una jornada intensa de marchas. Bueno, y nuevamente, la capital de la república fue el epicentro de la concentración indígena, y hubo marchas masivas en la capital de la república, que se dirigieron desde el centro hacia el norte, volvieron al centro, fueron hasta el centro histórico. Lo bueno de todo esto es que estas marchas que encabezó el presidente de la CONAEI, Leonidas Diza, fueron pacíficas. Sí, hasta cierto punto reconocía la policía que esa fue la tónica, ¿no? El hecho de que fueron marchas pacíficas, que bajó este nivel de violencia, no en todos los sectores. Por ejemplo, en la avenida Patria no fue así, pero fueron dos marchas que partieron, una que tenía como destino el centro histórico y la otra, la plataforma financiera. Lo que sí es que cambió su rumbo en un determinado momento, y prácticamente, Milton, el recorrido fue, en algunos de los casos, como circular. Partieron de su punto, recorrieron algunas calles de Quito para regresar a ese punto de partida inicial, con cantos, haciendo alusiones también al gobierno nacional, pero sin ningún tipo de violencia o desmanes, como repito, salvo lo que pasó en la avenida Patria. Y, claro, los bloqueos en varios barrios de la capital, sobre todo las entradas norte y sur de Quito, que dificultan y que imposibilitan el comercio y la movilización de personas. Pero esto que ocurrió en la mañana fue contrastado en la tarde con grupos que salieron a las calles de Quito para rechazar el paro y para pedir paz en el país. Los grupos de ciudadanos autoconvocados que al final se concentraron en la avenida de los Chiris, en una gran muestra también de rechazo a la violencia, de rechazo al vandalismo y de pedido de solución a estos 11 días de conflicto. Sí, hubo una gran caravana que recorrió algunas de las calles de Quito con ese clamor, portando banderas, como ustedes ya ven, del Ecuador y también pidiendo ya que este paro termine. Demostrándolo así que están en contra de esta movilización que cumple su día número 11 y que más bien están a favor del trabajo y hasta cierto punto también pidiendo que se lleve a cabo ya ese diálogo que ponga fin a esta jornada de protestas que vive el país. Fue una autoconvocatoria muy grande, ¿no? Ustedes pueden ver la fila de vehículos que se dirigía desde los valles hasta el norte de la capital. Salieron a las cinco de la tarde y esta marcha siguió hasta pasadas las nueve, diez de la noche y hoy se autoconvocan nuevamente a las diecisiete horas. Llama la atención. Son las siete y cuatro. Vamos, así diga. No, te decía que llama la atención que es una autoconvocatoria y todos vestidos de blanco en esa imagen que veíamos, ¿no? Y hoy volveremos seguramente a ver a mi mes. Claro. Claro que sí. G-T-5. Vamos a la Fiscalía General del Estado que ayer fue atacada nuevamente, atacada de una forma violenta. Miren ustedes las imágenes de lo que ocurrió ayer en la tarde. Algo que llama la atención, Liz, es que esto ocurría muy cerca del cerco policial que custodia la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Estamos hablando de escasos 20 metros, 30 metros, que hay un cordón de policía fuerte y se permitió que esto ocurra. Hubo dos ataques de los que anunció la Fiscalía contra la institución. Como vemos, ahí están los daños. La Fiscalía daba a conocer que ya en la tarde habían ingresado a la unidad de tránsito y que sí se habían sustraído documentos y equipos. Eso lo daba a conocer en sus redes sociales la Fiscalía General del Estado. Pero vamos ahora con Fausto Yepes. Él se encuentra precisamente ahí en las inmediaciones de esta institución para contarnos más. Fausto, buenos días. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal Liz Milton? Amigos, buen día. Bueno, las cosas acá fueron realmente complicadas el día de ayer, como ustedes mencionaban. Hemos visto las imágenes de cómo la gente irrumpió en estas instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Iniciaron también con un ataque al sector donde está el ingreso para la unidad de tránsito. Pero básicamente lanzaron piedras, rompieron vidrios, ingresaron, intentaron ingresar incluso a las oficinas. Y vemos acá lo que ocurrió. Este momento ya la policía ha llegado para reforzar la seguridad en estas instalaciones. Pero tenemos también parte de lo que quedó de esta protesta. Ahí tenemos una de las frases que han dejado. Octubre vive, la lucha sigue y aparentemente estaría escrita por el movimiento guievarista Tierra y Libertad. Seremos como el Che dice. Octubre es de lucha. Esto en referencia seguramente a octubre del 2019, que precisamente fue uno de los momentos en los cuales se dio más a conocer este movimiento guievarista Tierra y Libertad. Recordemos que a propósito de este movimiento, hace aproximadamente un mes, un poco más de un mes, la policía registró un operativo donde hubo ocho detenidos y hay una investigación en curso sobre las operaciones del movimiento guievarista. Pero qué es lo que ocurre aquí en la Fiscalía General de Estado. Les mencionábamos, hay ya en los cuatro costados seguridad policial se ha reforzado. Como tú decías, Milton, también lamentablemente los tomó por sorpresa. Estando muy cerca de la Casa de la Cultura, a pocos metros, el ataque fue directo hasta las instalaciones de la Fiscalía. Nos tomó por sorpresa, todos vimos las imágenes de la gente ingresando, incluso en algunos casos sacando hojas, cajas. No sabemos cuál era el propósito realmente, pero esto fue lo que ocurrió. Momentos de gran tensión en esta parte de la ciudad. Y también recordemos que en horas de la tarde, cuando ya se informó de la apertura de la investigación sobre los hechos ocurridos de aquí, hay el reporte de un detenido que ha sido ya dictado medidas alternativas. Y posteriormente la Fiscal General del Estado emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter diciendo han atacado nuevamente el edificio de la Fiscalía General del Estado. Lo que buscan no está ahí. Estos desmanes no son protesta social, son delitos. Hago un llamado a la paz y a la cordura y sobre todo al respeto a la ley, dijo la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. La situación acá está relativamente normal, hay circulación normal de vehículos. La policía se está trasladando, está reforzándose a algunos de los lugares cercanos a la avenida 6 de Diciembre y Patria, que han sido los lugares críticos y de concentración de los manifestantes. Sentimos un poco en el ambiente, el polvo que se está levantando, también producto de lo que ocurrió ayer. La gente está tratando de ponerse mascarillas aquí, esto es lo que ocurre en esta parte de la ciudad. Seguiremos contándoles también de cómo está el despliegue policial, dónde están los manifestantes, dónde se comienzan a concentrar, si es que así ocurre, ya para los siguientes enlaces. Hasta entonces despedimos desde aquí, desde la avenida Patria y Reina Victoria, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Seguimos con ustedes y más. Amigos, buen día. Buenos días, Pauso, muchísimas gracias. Y no hay diálogos si el presidente de la Conalle de Leonidas, Isa, ratificó que se mantendrá la lucha en todos los territorios. Así es, Isa pide diálogos sin intermediarios, dice que la Conalle no se irá de Quito sin que se cumplan los 10 puntos que ellos han planteado. El paro no se levanta. El presidente de la Conalle llegó más bien a dar directrices para lo que parece ser una lucha de resistencia. Garantizamos la logística. Compañeros, si no comemos, si no dormimos, no vamos a tener fuerza para la lucha. Entonces, en primera instancia necesitamos alimentación y descansar. Es decir, no hay diálogo, o al menos no a corto plazo. Si por no cumplir estos 10 puntos pasan a otros escenarios, absolutamente no es nuestra responsabilidad, compañeras y compañeros. Es responsabilidad propia del gobierno nacional. Nos mantendremos en la lucha en todos los territorios y los que llegaron a Quito se quedarán allí. Ahora hemos venido, compañeras y compañeras, pero hemos venido aquí para volver con resultados. Y si es que no hay resultados, nos quedamos aquí, compañeras y compañeros. Que durante un año le han insistido a Carondelet con legítimas demandas, dice Isa, en un nuevo documento que le enviaron al gobierno. Además sostiene de su disposición a llegar a acuerdos, pero siempre que existan condiciones de buena fe y garantías para su realización. Dice que pese a que desde el gobierno se habla de diálogo, en la calle se responde con represión, uso y abuso de la fuerza, por lo que piden. Cese inmediato de la represión. Insisten con la derogatoria del estado de excepción. Cese al ataque y respeto a las zonas de resguardo humanitario. Y que toda la agenda presentada sea puesta en la mesa y no existan puntos inviables. La CONAIE quiere diálogos directos, sin mediadores o intermediarios. Pero mi percepción es que ambas partes ven la importancia de dialogar. Ven que el diálogo es la forma de resolver estos problemas. Difieren tal vez un poco en los signos que una parte espera de la otra. Eso sí, una parte quisiera que la otra haga esto primero y esa otra parte quisiera que aquella haga aquello primero. En eso hay diferencias, pero creo que hay un buen trabajo de todos los que están acercando a las partes y que yo sí creo que va a haber resultados. Poco después de hacerse público el comunicado desde el gobierno de la mano del ministro Francisco Jiménez, respondieron. Damos por recibida la carta de respuesta de la CONAIE. La estamos revisando para iniciar un proceso de diálogo efectivo, dijo. El periodista Juan Carlos Calderón cree que incluso estos puntos que pone como condición la CONAIE ya son parte de una negociación que el gobierno debería tomar en cuenta. Es lógico decir, me pides negociar, pero entonces quita el decreto que me quita los derechos políticos. El Estado bien podría tomarle la palabra a Isa y condicionar a su vez que levanten los bloqueos. Simón Pachano considera que la intención del movimiento indígena es no repetir lo que ocurrió en 2019, cuando sus pedidos finalmente fueron traicionados. Necesita el asegurar que tendrá algún premio, digamos así, por esto y que no quiere sentarse a discutir los aspectos de fondo mientras no asegure eso. Creo que no quisiera decir que fue la respuesta de una persona derrotada, pero sí de una persona que siente que no ha ganado nada. Con o sin intermediarios, quienes miran desde afuera, esperan que el diálogo finalmente cede. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, ¿dónde están los indígenas? Ellos se han concentrado desde que llegaron a Quito, en dos universidades, la Salesiana y la Central. Vamos a ver qué pasa en el sector de la floresta, donde está ubicada la Universidad Salesiana. Allí se encuentra Carlos Acoto. Carlos, buenos días. ¿Cuál es el ambiente a esta hora, 7 y 13 de la mañana? ¿Qué tal, Liz y Milton? Los saludamos desde las inmediaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, aquí en el centro norte de Quito, específicamente en la intersección de las calles Madrid. E Isabel, la Católica, punto a este momento de concentración de los manifestantes, que ya empiezan a formar, a recibir indicaciones en los predios externos de esta casa universitaria. Han pasado la noche aquí. Este es uno de los centros de paz que se han habilitado justamente para recibir a los manifestantes, específicamente a los adultos mayores, las mujeres y los niños que cumplen hoy ya su día número 11 de movilizaciones. Es la misma dinámica de lo que ocurre en la Universidad Central del Ecuador. Pasan la noche aquí, en las inmediaciones, por ejemplo, en los pórticos de los edificios, duermen los varones, por ejemplo, en las inmediaciones de la Universidad Politécnica Salesiana. Están también camiones, están las camionetas en las que se transportan. Ahí han pasado la noche, algunos de ellos, en horas de la mañana, cerca de las 5 y media. Muchos buscaban desayunar, buscaban cargar sus celulares, algunos han cambiado de ropa. En el transcurso de la madrugada incluso vinieron vehículos de limpieza del municipio de Quito a tratar de mantener este sector medianamente limpio. A esta hora de la mañana ya empiezan a movilizarse en grupos de 5, de 10, a esa gran concentración que vamos a ver en unos segundos más en el fondo de la toma. Ahí están concentrados en los exteriores de la Universidad Politécnica Salesiana, que como decíamos es uno de los centros de acopio y también de recepción, de acogimiento de los manifestantes, sobre todo de las comunidades indígenas, al igual que la Universidad Central. Este punto es clave porque está a apenas cuadras del Parque de Elegido y también en unas cuadras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dos puntos simbólicos para las comunidades indígenas que encabezan esta movilización. A través de redes sociales, la CONAIA ha insistido con su pedido de que la fuerza pública no ataque estos centros de paz y que los respete. Las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana también, a través de redes sociales, han solicitado a la ciudadanía víveres de primera necesidad y vituallas para apoyar a los manifestantes que han pasado una noche más aquí, mientras el paro continúa. Esperamos que en los próximos minutos, porque esa ha sido la constante de esta semana, ya esta calle que es Isabel la Católica se cierre por completo y sea solamente peatonal. Hasta eso estaremos aquí, informándoles y volveremos a enlazarnos si la noticia así lo amerita. Seguimos con mucho más desde estudios, compañeros. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Volveremos contigo. Vamos ahora a la Universidad Central del Ecuador para que Paul Cuello nos muestre la actividad en este momento. Paul, cuéntame. Milton, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, me encuentro aquí en los exteriores de la Universidad Central, uno de los lugares más conflictivos en estas manifestaciones. Pero la situación hasta el momento luce totalmente tranquilo. De hecho, se han acercado algunos indígenas a decirnos que nos acerquemos, que no nos van a hacer absolutamente nada por seguridad. Preferimos mantener la distancia, pero sí queremos recorrer un poquito cómo lucen los exteriores de acá de la Universidad Central. Esto es un campo de guerra. Milton, Liz, lucen totalmente destruidas algunos sectores. En algunos sectores hay señaléticas caídas, contenedores en medio de la calle. Pudimos observar también paradas de buses totalmente destruidas. Recordemos que este, el sitio de la Casa de la Cultura, los exteriores de la Casa de la Cultura, también, por aquí démonos la vuelta, los exteriores de la Casa de la Cultura, son dos de los lugares más conflictivos donde se han registrado los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes en la calle. Como pueden ver, hay restos también de cartuchos, de estos de las bombas lacrimógenas, hay piedras por todos lados. No ha habido la presencia de las autoridades municipales que vengan a limpiar justamente esta zona. Bueno, podemos ver también que hay circulación de vehículos, está parcialmente, digamoslo así, la vía, están circulando los vehículos sin ningún problema. A eso de las nueve de la mañana, nueve y media, entendemos que salen ya los manifestantes a cerrar las vías y la policía también llega hasta este punto. Es lo que hemos podido registrar en estos últimos días y donde se generan los enfrentamientos. Los grupos indígenas pernoctan dentro de la Universidad Central, como pueden observar en imágenes, y desde muy temprano ya empezaron a salir. Ahora empiezan a concentrarse para combatirle un poco al frío. Lo que hacen es fogatas a la linterna justamente de acá de la Universidad Central. Como pueden ver, luce totalmente tranquilo el ambiente. No nos han intentado agredir, pero sí, esto es un campo de batalla literalmente. También lo que hemos podido observar, constatar a mucha gente trasladándose a piezas hacia sus diferentes destinos. Recordemos que no está operando con normalidad el transporte público, tampoco los corredores del metro que funciona justamente en esta ruta. Entonces muchos de los ciudadanos vienen del sur caminando en bicicleta y muchos de ellos incluso tienen que dirigirse hacia sus tratamientos médicos. Nosotros permaneceremos acá para contarles qué es lo que ocurre en los exteriores de la Universidad Central. Milton, tú con más noticias. Amigos, buenos días. Gracias, Paul. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. No le tengo a Liz. Liz, hola. Aquí estoy. Buen día. 5.25. Anoche, según un comunicado del gobierno, la subestación de Tizaleo en la provincia de Tunguragua fue atacada. Ingrasaron personas antes de las 9 de la noche. Exigieron la desconexión de las instalaciones que transportan energía a la central o energía de la central Poca Codo Sinclair. Sí, desde el comunicado que emitió la Corporación Eléctrica del Ecuador decía que eran alrededor de 300 personas las que se habían tomado esta subestación eléctrica y que mantenían retenido al personal. Además, también se dijo que el edificio de la gobernación está ocupado en su totalidad por manifestantes. Vamos a darle el paso a Edith Hácome para que nos actualice la información. Edith, buenos días. Gracias, compañeros y amigos del Ecuador. Saludos desde Ambato. En esta ciudad hay preocupación ya que se conoce sobre la toma de la central eléctrica, esto al sur de la ciudad, específicamente en el cantón Tizaleo, por parte de grupos indígenas. Esta y otras novedades les comentamos en la siguiente nota. Las comunidades se organizaron desde temprano y acudieron a la convocatoria de sus líderes. Se pedía que avancen por varios ingresos a la ciudad, pero en la zona norte de Ingaurco, los moradores reaccionaron y se adelantaron. Ya, señor presidente, saque al ejército. Usted fue electo democráticamente. Saque al ejército. Nosotros tenemos que ser defendidos. Mientras que el bloqueo al tránsito se dio a una cuadra del hospital regional y a metros del cuerpo de bomberos. Si no permiten circular, pues a lo que es el hospital general docente Ambato. Y así, la presencia del sector indígena esta vez tuvo más fuerzas por las calles de la ciudad. Llegaron protegidos y lograron tomarse la gobernación, rompiendo los cercos y ocupando toda la edificación. Previo a ello, la policía hizo su retirada. Mientras no la tenemos ninguna respuesta, es lo que venimos reaccionando cada día más. Hemos llegado a un acuerdo de tal forma que no ha habido una agresión por parte de las personas manifestantes y tampoco una actitud agresiva por parte de la Policía Nacional. En horas de la noche, en cambio, se dieron enfrentamientos entre los habitantes del sector indígena y del barrio Miraflores. Un disparo al aire e insultos sería la provocación, por lo que intentaron ingresar a un hotel del sector. Ambato enfrenta la falta de alimentos, gas y hace un par de días se colocó aceite quemado en una de las plantas de agua potable. Y hoy la advertencia es tomarse la central eléctrica al sur de Tunguragua. El objetivo era poder desenergizar la ciudad de Guayaquil, ya que esta subestación va a la subestación Chorrillos, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Y les indicaba que nuestro sistema nacional es un sistema nacional interconectado. No va a ocurrir la situación de que haya un desabastecimiento de energía en la ciudad de Guayaquil. En medio de todo esto, el sector de FICOA convocó a una marcha por la paz. Y algo similar se prepara ya en el Cantón Baños. Y la gobernación de Tunguragua también sigue tomada por representantes indígenas. A esto se sume el desabastecimiento de gas, gasolina. Nosotros estaremos pendientes de cómo se realiza esta jornada de protesta y de paro en la ciudad de Apato y la provincia de Tunguragua. Con este informe retornamos con ustedes, compañeros a estudios. Buenos días. Buenos días, Edith. Muchísimas gracias por ese reporte. Y ahora vamos hasta el Centro Histórico de Quito para conocer cómo amanece también ese sector hoy. Así es. Estefi Paz está, como siempre, en la Plaza Grande para contar los detalles. Hola, Estefi. Así es. ¿Qué tal, Milton? Liz, amigos televidentes. Muy buenos días. Van 11 días de movilizaciones y aquí en el casco colonial continúa el despliegue de uniformados, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Esta mañana pudimos observar que ya el paso vehicular a esta zona se extendió una cuadra más. Es decir, los vehículos únicamente pueden llegar ya hasta la zona de El Tejar, porque ahí ya se encuentra uno de los primeros cercos de seguridad que se han establecido y no se está permitiendo el ingreso a vehículos particulares. De igual forma, la Plaza de la Independencia a esta hora está totalmente cercada. No hay el paso de civiles. Únicamente algunos funcionarios, previo a la presentación de su credencial, que avale que trabajan en alguna de las instituciones de aquí del sector, pueden ingresar. El día de ayer, a través de un comunicado desde la presidencia, se dio a conocer que el presidente dio positivo para COVID-19. Sin embargo, el día de hoy conocemos que en el Palacio de Carondelet se llevarán a cabo algunas reuniones entre autoridades de gobierno. Algo que quiero destacar en este momento aquí en el Centro Histórico de Quito es que, como ya lo decía, van 11 días de manifestaciones y lamentablemente los locales de todo este sector deben permanecer cerrados. Son alrededor de 100 locales los que funcionan cerca de la Plaza de la Independencia y apenas están abiertos tres o cuatro locales. Todos los demás están registrando pérdidas tras este cierre. Esta es la información que les tenemos hasta este momento. Regreso contigo, Milton, Liz de Estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Belén. Gracias. Perdón, Stefi. Ahora vamos con Belén. Liz. Sí, vamos a ir hasta la parroquia de San Antonio de Pichincha, al extremo norte de Quito, que permanece incomunicada desde hace una semana a causa de los cierres viales. Belén, ¿cuál es la situación a esta hora? Buen día. Hola, Stefi. Hola, Liz, Milton, amigos televidentes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como ustedes pueden observar, estamos aquí en el redondel, conocido como el redondel de Maresa, que une justamente a la avenida Manuel Córdoba Galarza y también a la extensión de la Simón Bolívar con la parroquia de San Antonio de Pichincha. Y así como ustedes observan, con este montón de piedras que se han colocado, con palos, con ramas, con llantas encendidas, es como los manifestantes han impedido el paso durante una semana en este sector. Y el problema es que evidentemente para parroquias como San Antonio de Pichincha y Calacalí, que se encuentra ubicada un poco más distante, estas son las únicas dos vías de ingreso y salida de estas parroquias. Entonces la gente, como ustedes ven en imágenes, lo que tiene que hacer es caminar durante varias cuadras para llegar hasta este punto en donde estamos y aquí intentar tomar una motocicleta o algún vehículo que esté realizando carreras y poder llegar hasta Pomazqui. Allí también se suelen producir cierres viales en el sector de Pomazqui. Ahí tienen que nuevamente hacer un transbordo y tomar otro vehículo para llegar al sector del condado. Ahora la preocupación al interior de la parroquia es que ya los productos están escaseando. Hay tres cadenas de supermercados grandes al interior de esta parroquia y ya la despensa de estos supermercados está prácticamente vacía. Las tiendas no abren por temor a represalias de los manifestantes y también ya en este momento no hay gas ni tampoco gasolina extra en las dos bombas de gasolina que abastecen a los habitantes de esta parroquia. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Recordarles entonces que aquí en la avenida Manuel Córdoba, Galarza y también en la avenida Simón Bolívar en el sector de San Antonio de Pichincha continúan los cierres y los manifestantes están bastante agresivos. Esa es la información que tenemos. Ustedes siguen con más desde Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Wilen. Gracias por la información. 7.32 de la mañana, Milton. Un momento de ir a una pausa y al regresar ya tendremos nuestras entrevistas del día. Nos acompaña a esta hora Felipe Burbano de Lara a quien le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos para el análisis de la situación que afronta el país. Felipe, buenos días. ¿Hay alguna salida? Y lo pregunto porque se viene sosteniendo de ambos lados esta posición de estamos presos a un diálogo. El gobierno abierto, quizás más abierto en decir pongan ellos la hora, pongan el día y el lugar. Pero desde los movimientos indígenas poniendo condiciones nuevamente y ampliando quizás ese pliego de peticiones que tenía 10 puntos y ahora incluyendo otros más. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Usted ve algún camino realmente viable? Buenos días, Liz. Me parece que se ha establecido un mecanismo quizá informal pero directo de contacto y diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena a través de ese cruce de cartas. La respuesta primero del gobierno al pliego de peticiones del movimiento indígena y luego la respuesta del movimiento indígena a la carta del presidente. Me parece que eso crea un vínculo, un diálogo directo, un contacto directo y lo que hay que confiar es que las condiciones que se van señalando en esas cartas vayan resolviéndose, vayan dilucidándose para que se generen las condiciones que permitan un diálogo. Entonces veo que por ahí se ha creado un vínculo directo, un contacto directo. Hola, Felipe. Buenos días. Se han modificado un poco en dos días las exigencias de la CONAIE pero la principal para acceder a una mesa de diálogo sigue siendo que se levante el estado de excepción. ¿Pasa por ahí, según ellos, poder sentarse a conversar? Bueno, esa es una de las condiciones que ha puesto y me parece que es una condición que también se puede negociar. Se levanta el estado de excepción, el estado de excepción intenta hacer una respuesta a un problema de violencia que se empieza a generar en el país pero a mi juicio también termina agravante, generando situaciones muy complejas. Entonces se puede negociar la suspensión del estado de excepción. Por ejemplo, que el movimiento indígena también suspenda los bloqueos de carreteras, las expresiones de violencia que se están dando en algunas ciudades del país, que las comunidades regresen a sus territorios. Digamos, ahí hay un punto que también se puede negociar. O sea, una contrapropuesta. Una contrapropuesta que impida que este canal de diálogo directo, a través de cartas, se rompa y que más bien pueda ir avanzando. Entonces yo creo que todos los puntos se pueden negociar y se pueden transar para generar las condiciones que requiere el diálogo y que me parece que va a ser un diálogo largo, largo, si es que se entabla. Y ahí hay que generar condiciones para que eso sea viable y posible. Pero y para eso también entonces debería haber voluntad y parecería que por el momento no la hay. Ayer el ministro de gobierno decía no vamos a ceder en levantar el estado de excepción porque es dejar en indefensión a Quito. Y por otro lado, pues el movimiento indígena decía queremos sesionar aquí, tener nuestra asamblea en Quito, no nos vamos a retirar de Quito. Entonces hay una postura intransigente y ya van 10 días de movilización y en medio de eso una gran factura que pasa al país por temas de violencia, de pérdidas económicas. No, el país está cansado, el país está con temor, el país está bloqueado, el país está paralizado, la situación es dramática. Entonces creo que hay que encontrar la viabilidad para que ese punto de encuentro que se ha generado no se rompa y pueda más bien profundizarse. El movimiento indígena también tendría que dar unas ciertas garantías, ¿no es cierto?, de que su movilización va a detenerse, que los bloqueos van a desbloquear, que los bloqueos van a levantarse para permitir cierta movilidad del país, que recupere una cierta normalidad. Y bueno, habría que negociar también este pedido de la CONAI de que se instale en la Casa de la Cultura un centro desde donde pueda operar el movimiento indígena para los diálogos con el gobierno. Pero eso supone hacer concesiones de lado a lado y sobre todo generar un clima de confianza. Porque si estamos en esa desconfianza permanente, entonces el gobierno no va a levantar el estado de excepción, el movimiento indígena no se va a retirar de Quito, no se va a retirar de las calles, va a mantener su idea de un paro indefinido. Y bueno, el desenlace de eso ya nadie puede predecir, ¿no? Ahora, ese es el problema, que nadie confía en nadie. El gobierno no confía en la CONAI, en la CONAI no confía en el presidente, y ese es el gran problema. Si yo te doy la Casa de la Cultura para presecciones, ¿qué confianza tiene que generarse? No, lo que... Solo termino, perdón, Felipe. Si yo te doy la Casa de la Cultura, ¿qué garantía tengo de que no se repita el octubre 19? Bueno, esas garantías tienen que lograrse a través de un acuerdo. Sí, o sea, un acuerdo que implique, bueno, vamos a retirar nuestras bases, vamos a desmovilizar nuestras bases, pero queda instalado aquí un espacio de negociación política alrededor de estas formas de participación y de liberación que plantean los indígenas y que operan alrededor del movimiento indígena, y que le dé confianza al movimiento indígena de que este diálogo que se pueda entablar con el gobierno va a tener características distintas. Pero asimismo, el gobierno no puede instalar un diálogo en esas condiciones, si es que no hay un cambio de posición y de postura de la CONAI. Entonces, aquí hay un reconocimiento mutuo, primero, de las dos partes en conflicto, una voluntad de hacer concesiones, y esa voluntad de hacer concesiones a partir de este punto de encuentro que se ha generado y que hay que cuidar mucho, restablecer una cierta confianza. Sin eso, sin eso, y para lograr la confianza hay que dar pasos adelante, no nos podemos quedar en las posturas actuales, porque de lo contrario, como digo, esto no tendrá un final que nadie puede predecir. Sí, y ya para ir concluyendo, Felipe, una pregunta más, ¿cómo también qué lectura hace usted de frases que se han dicho? Por ejemplo, el ministro de Gobierno diciendo, esperamos una respuesta porque el tiempo se agota, se le agota y señalando a Leonidas Issa, y por otro lado, Leonidas Issa diciendo, sin los 10 puntos no nos vamos a ir. Se me fue la última parte del audio, no sé si me escuchan. Sí, nosotros sí lo escuchamos. Lo escuchamos bien. Ok, bueno, todo el lenguaje tiene que, si cabe la metáfora, desarmarse, bajar este tono guerrerista, este tono de enfrentación, este tono de desconfianza, este tono de amenaza permanente, que lleva a la violencia, que ya expresa una forma de violencia, y lleva a la violencia. Entonces, todos tenemos que bajar el tono, todos tenemos que bajar el tono, hacer concesiones y restablecer la confianza. Y eso supone, sobre todo, dar garantías al otro, al gobierno y del gobierno al movimiento indígena, que los actos violentos, que el uso de la violencia va a quedar desterrado para poder tener un diálogo fructífero, un diálogo largo, un diálogo sustancioso, que vaya restableciendo la confianza, y le dé una salida y un horizonte al país. Gracias, Felipe, por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Está con nosotros el general Fausto Salinas, comandante general de Policía Nacional. General, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por el tema de la Fiscalía, el ataque ayer a la Fiscalía, que nos recuerda escenas de lo que pasó en octubre de 2019 con la Contraloría. Primero, ¿cómo es posible que, estando tan cerca el cordón de policía que custodia la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pasó esto en la Fiscalía? Y segundo, ¿qué investigaciones han hecho y qué información tienen sobre esto? Buenos días, Milton. Un saludo a la ciudadanía. La Policía Nacional seguirá trabajando con sus hombres y mujeres para garantizar la democracia. Nosotros protegemos la protesta pacífica, pero miramos que no todo es protesta pacífica. Hay acciones que están vinculadas ya con la delincuencia y creo que este marco, este contexto de la protesta social ha sido vulnerado por la ilegalidad y por la delincuencia organizada. Y lo demuestra claramente el hecho de ayer, el hecho de tratar de ingresar a la Fiscalía, un grupo organizado, porque, claro, mientras tenemos varios incidentes cercanos al lugar, el intento de agresión a los policías en la Casa de la Cultura, algunas protestas en la 10 de agosto, el ataque a la unidad de Francia, pero estas personas organizan y planifican para tratar de obtener unos objetivos más grandes, como lo fue llegar a algunos expedientes. En el ingreso, lo que hicieron estos manifestantes es llevarse algunas computadoras y tratar de buscar expedientes. Ventajosamente, en el primero y segundo piso funcionaban las fiscalías de tránsito y solamente llegaron a esos expedientes. Ahora todo está a buen recaudo, todo está a buen recaudo. ¿Buscaban algo en particular? Claro, hay expedientes de corrupción, hay expedientes de casos de delincuencia organizada, hay expedientes de narcotráfico. Entonces, ¿cuál es el objetivo mismo de esta protesta? ¿Y quiénes fueron? ¿Qué es lo que buscan? Tenemos un detenido, seguramente ese detenido tendremos que investigar a profundidad, pero esto no se puede quedar así, tendremos que buscar quiénes están tras esta protesta. Ahora, buenos días. Ayer también quisiera preguntarle qué pasa en el Puyo. Ayer el ministro del Interior decía que no se podía garantizar el orden público. Usted daba a conocer la noche de ayer que ya las dos policías que permanecían secuestrados o retenidos por estas comunidades ya habían sido devueltos, pero ¿ya pueden garantizar que está todo con normalidad, con tranquilidad en este punto del país? Así es, así es. Por el momento ya tenemos, estamos retomando el control con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y un acuerdo que se llegó con las comunidades indígenas. Esto es a lo que están llevando, están llevando al límite de la protesta. Están tomándose instalaciones, saboteando instalaciones de agua, tomándose instalaciones eléctricas, restringiendo el acceso del derecho a la salud y precisamente eso es lo que originó los hechos del Puyo. Teníamos un pedido por parte de algunas autoridades para que personas que tenían que hacerse tratamiento de diálisis puedan pasar y nuestra obligación era abrir ese bloqueo que estaba en el lugar. Una vez que la policía interviene con el uso de nuestras herramientas que es el gas lacrimógeno y las formaciones policiales fueron brutalmente atacados. ¿Pero cuál es el nivel de ataque? Ataque con explosivos, ataque con armas de fuego, con perdigones y por eso los policías deben replegarse. La Policía Nacional durante estas protestas ha sido muy respetuosa de los derechos humanos, ha sido muy firme y lo que no quiere es caer en esa tentación, en esa provocación que busca generar escenarios tan críticos como lo que va pasando. Cuando se lleva al límite de la protesta, eso es lo que buscan causar. La violencia no cesa. Esta madrugada han incendiado un UPC en Taisha, en Morona, Santiago. Así es. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Quién está atrás de toda esta estrategia de destrucción del bien público, de tomarse la fiscalía, de atacar las intenciones? ¿Quién está? Deben responder las personas que están... ¿Quién están en general? Bueno, ahí... ¿Están los grupos guevaristas? Los grupos guevaristas, por supuesto, seguramente ellos están... Tenemos que demostrarlo con las acciones. Ellos han estado presentes en varias manifestaciones y vamos a buscar los nexos con una investigación profesional. Nosotros somos muy cumplidores del Estado de Derecho, de la acción de la justicia y creemos en la acción de la justicia, pero esto no va a quedar en la impunidad. Hay otros grupos también, grupos vinculados a grupos políticos. Tenemos algunas fotografías de personas, de organizaciones que están participando. Igual, todo pondremos a órdenes de la fiscalía. Las investigaciones lo dirán. Y también tenemos los grupos indígenas. Hay unos grupos que son pacíficos, pero hay otros que no son tan pacíficos. Por ejemplo, los que entraron a Tizaleo, a esta central, a esta subestación en Tizaleo. ¿Qué información tienen y cómo está el momento esto? Bueno, todavía no tenemos el control de Tizaleo. Está tomada la instalación. Estas tomas las hacen con muchas personas, son masivas. Y bueno, nosotros, el primer paso es tratar de buscar la sensibilidad de estas personas. Los líderes deberían trabajar como se lo hizo ayer en El Puyo. Nosotros conversamos con algunos líderes indígenas y llegamos a acuerdos porque también ya algunos líderes en algunas comunidades están cansados de esta violencia y quieren retomar la calma. Pero y en ese sentido, ¿qué respuesta hay también por parte de las comunidades indígenas, de los movimientos indígenas? Porque ayer decían tenemos que cuidar el territorio, hay que evitar que se infiltre gente que provoca estos actos vandálicos. Y lo que pasó ayer, hubo una marcha pacífica, sí, donde incluso hubo el acompañamiento de la policía para regresar, por ejemplo, la avenida Patria comenzó la quema de llantas y comenzó esta serie de actos que generaron en lo que ya hemos visto, hasta en este ataque a la fiscalía. Sí, cuando hay una propuesta de paz, nosotros podemos identificarle cuando es una marcha pacífica, cuando es una marcha violenta, pero hay otras acciones que también son violentas. No permitir el paso de personas para que reciban la atención médica de solca, de hospitales, de diálisis. Hay personas que ya han fallecido. Nosotros tenemos que cuantificar posteriormente cuántas víctimas colaterales han resultado durante estas protestas y también tenemos que llamar a la paz, tenemos que llamar al diálogo. El presidente ha llamado al diálogo y ha propuesto que, ahora, lugar, nosotros pedimos a los dirigentes indígenas que participen de este diálogo porque la policía no quiere enfrentar al pueblo, nosotros somos pueblo, no queremos que existan estos ataques contra la policía, nunca reacciona primero, la policía siempre espera en un lugar porque cuando protege un bien público, cuando protege a la ciudadanía, cuando protege un servicio, una limitación de un derecho y en esto hemos sido atacados. Tenemos 117 policías heridos, tenemos militares heridos, esto muestra la vocación de trabajo y de compromiso de nuestra institución con la democracia, con los principios del Estado de Derecho. En esa cifra que usted acaba de mencionar, ayer también agregaba que habían 16 personas detenidas, esas personas responden a ser responsables o presuntos responsables de estos actos vandálicos, de haber bloqueado las vías para que pasen la ambulancia, por ejemplo, ¿dentro de qué se enmarcan esas detenciones? Bueno, tenemos 106 personas aprendidas en el contexto del paro, estas 106 personas aprendidas, la mayoría está por limitar derechos a ciudadanos, otros están por agresiones, pero también tenemos personas con arma de fuego. Hemos encontrado aquí cerca en Quito, en el arbolito, hemos encontrado personas con armas de fuego y cartuchos percutidos, uso de perdigones y después quieren endilgar a la policía la culpabilidad de que haya existido heridos por perdigones. Esto no es posible que se trate de manchar la imagen de una institución que ha actuado con mucha prudencia, con mucha firmeza, pero también está dando los resultados. agredieron a Carlos Acoto y su equipo antes de ayer en el sector de la patria y algunas personas estaban con cuchillos, que salen así, que hacen protestando con cuchillos, no son manifestantes, son delincuentes. Dos cosas más para terminar, general. El fallecido en Puyo, que aparentemente detonó todo lo que pasó antes de anoche en el Puyo, que comprobó que fue un gas lacrimógeno, una bomba lacrimógeno de dotación policial, ¿ya está confirmado eso o no? Bueno, nosotros esperamos las pericias, el examen médico legal, nosotros seremos totalmente transparentes, pero hay un contexto y como les dije, los policías que estaban tratando de prevalecer un derecho, el derecho a la vida, tratando de habilitar un paso para que las personas reciban la atención de diálisis, después fueron repelidos y atacados con explosivos, con armas de fuego, con lanzas, con bombas incendiarias, ellos tuvieron que replegarse y cuando se estaban replegando, la única forma que tenían era el lanzamiento de gases. Qué fácil sería utilizar las armas de fuego que teníamos, pero nosotros no queremos que escale la violencia, nosotros respaldamos cuando un policía hace el uso de la fuerza cuando está cuidando su vida o la vida de sus compañeros o la vida de la comunidad. ¿Está controlado el Puyo? ¿Está controlado Taisha? Nosotros conversamos ya con algunos dirigentes del Puyo, creo que esta es una buena medida, hubo una crisis, hubo un problema, se llega a acuerdos, incluso... ¿Les devolvieron las armas de dotación, los escudos, todo? No, hay algunas armas que fueron recuperadas esta mañana y que no eran parte de grupos indígenas, sino eran personas delincuentes ya que aprovecharon el tumulto, esta crisis que genera esta acción de protesta y se robaron algunas armas. Ya están detenidos y seguiremos buscando a los causantes de todos los hechos que se han producido en el país porque nada puede quedar en la impunidad. Gracias, comandante general. El comandante general de policía Fausto Salinas son las 7.58, Liz, tenemos que terminar y dar paso a las noticias locales. Que tengan un buen día.